La ignorancia es una bendición Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Uno nunca sabe las vueltas que da la vida ¿No? Yo esa caja Mejor me lo llevo Hombre prevenido, vale por dos Te queda ahí, ¿eh? 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 Nenito, ¿eh? Tengo el taxi Tengo el taxi Tengo el taxi Tengo el taxi ¿Quién trajo esa vaina para acá? ¿Qué tiene adentro? No sé, esa vaina me la dio un tipo en un autobús ¿Cómo un tipo? ¿Abrila? ¿O tirala? ¿O quemala? ¿O dáselo en mano santa? Bueno, no sé cómo le dicen acá Espiritista, babalado, yo qué sé Mirá si es una brujería Tengo cuenta Ha venido 準備 ¡Gracias! 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 ¿Ya se fue el Uruguay del otro señor? Sí, se fue ayer ¿Qué hora es? Todavía no estás listo La película es en 40 minutos Ni te has vestido ¡Despiérdate! Sí, es que con la amanecida de noche estuve durmiendo todo el día Oye, ¿y cuándo vuelve el amargado ese? Como en un mes y medio, creo Tampoco es tan amargado ¿Un mes y medio? Nosotros solitos ¿Y si mejor nos quedamos? No Mejor aprovechamos y nos vamos al cine Que nunca tenemos tiempo, ¿sí? Pero eso sí, entonces apúrate Porque son los hombres los que traen No al revés Ey, ¿todavía tomaste porquería? ¿El mate? Parece que viviera esa vaina Ya sabes cómo es la gente Estrajera con sus costumbres Pero se ha adaptado bien aquí, ¿sabes? Ya aprendió a hacer arepas y todo Y le quedan bien ¿Sabes qué creo? ¿Hm? Que el mate lo mezcla con otras cosillas Gracias ¿Lo probaste alguna vez? Eh, sí Demasiado caliente, demasiado amargo La otra vez, miren La otra vez lo probé El que me la lengua es como un pavo Vámonos Y deja eso Que eso es el mate usado de Marcelo y Olé horrible ¿Para qué lo guarda? No sé Tiene todo un rollo Que lo usa de abono Para las matas de la azotea y eso No sé cómo lo soportas inquilino Bótalo Digo, bótasela ¿Sabes qué? Me acabas de dar una buena idea Ajá Me vas a ayudar con eso, ya va No sé No sé No sé No sé No sé No sé Que lo he escuchado Por ejemplo Pero el hombre de la señora Teresa, ¿cierto? Sí. Ella fue la que me dijo que usted se llamaba Gustavo. Gustav. Gustav. Siempre igual. Hace diez años que es mi cliente y ella insiste en llamarme Gustavo, pero es Gustav. Con F al final. Sin la O. Entiendo. Ese es un nombre germánico. ¿Lo sabía? Curioso personaje, la señora Teresa, ¿cierto? Sí, un poco. ¿Hace mucho tiempo que la conoce? Tiene como tres años yendo a limpiar mi casa. Ella me dijo que usted la ayudó con una brujería que... Señor, yo no hago brujerías. Un trabajo. Que la ayudó con un trabajo que le hicieron al hijo de ella con unos caracoles perforados debajo de la cama. Sí. Los caracoles. Recuerdo ese episodio. Sígame. No sé si la señora Teresa le dijo que mi especialidad es leer... ...las palmas de las manos y las cartas. También en una que otra ocasión me he tenido que enfrentar a fuerzas oscuras. Pero solo en una que otra ocasión. Ahora sí. Relájate y dime en qué te puedo ayudar. Yo no sé si usted me puede ayudar con esto. Es bueno que por hoy ya no pienses en la caja. Relájate. Yo necesito trabajar en profundidad. Y en caso de abrirla no es bueno que estés aquí. Si lo que está allí dentro... ...fue puesto para dañarte... ...lo mejor es que estés lo más lejos posible. Estas cosas... ...hay que hacerlas con tranquilidad... ...con respeto... ...porque uno nunca sabe contra qué fuerzas e intenciones se está enfrentando. ¿Me comprendes? Tranquilízate. Esta caja ya no va a estar en tu casa. Regresa mañana y arreglamos los detalles crematísticos que están pendientes. Regresa mañana y arreglamos los detalles. No, no, no. No, no. Jorge. Hola. Gustav. Tenías razón, la caja no regresó Gustav No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué coño te hice? ¿Qué coño te hice, caja de mierda? ¿Qué coño te hice, caja de mierda? Maldito viejo, maldito viejo Tuya, tuya, tuya qué? No soy tuya, tú no eres mía Estúpida, estúpida, caja de mierda Maldita, caja de mierda Podría ser un poco más original, ¿no? No, 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 no Jorge, mi amor, apúrate ¿No me puedes explicar, Gustavito, por qué? ¿Por qué tu papá siempre es el último de decirlo? Mi amor, apúrate Mira que Marcelo nos va a matar Tenemos tres años sin verlo y además vamos a perder el avión Ya, cinco minutos bajo, ¿ok? Sí, claro, cinco minutos Ya recuerda que son los hombres los que esperan a las mujeres No al revés Las cosas han mejorado mucho para mí O más bien para nosotros Marcelo se volvió a Uruguay y yo decidí arriesgarme con Amalia Ahora vivimos sin agitación, ni miedo Ni locura, ni paranoia La caja La caja volvió La caja siempre vuelve Pero no me sigue Ella sabe que no la voy a abandonar Eso es historia antigua Solo tengo que guardarla O cuidarla No sé Podría abrirla, pero ¿Para qué? ¿Ustedes la abrirían? Eso sí Me aseguro que esté fuera del alcance de Amalia y de Gustavito Disimulada como una de esas cajas que todos tenemos en casa Abandonada, llena de fotos y fragmentos del pasado Probablemente algún día me va a tocar decirle a alguien Es tuya Al final mi abuela tenía razón Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.